Aquí la información del mundo de los espectáculos, el día de hoy durante la emisión del programa hoy se confirmó quién será el galán que protagonizará junto a Angelique Boyer el remake de Lazos de Amor y ahora será como tres gotas de agua y se trata de Sebastián Rulli, en palabras del actor mencionó que este hecho está más que confirmado, así es, oficialmente ya estoy dentro del proyecto todos sabíamos que Angelique sería la protagonista de estos tres personajes tan importantes y bueno, gracias a Dios todo se dio de que yo pudiera estar dentro y espero el público esté contento igual que yo Rulli también se manifestó contento de volver a compartir un proyecto con su actual pareja, feliz de volver a trabajar en la producción de Angelique y qué te puedo decir, a Angelique la conozco mejor, nos llevamos muy bien trabajando, siempre la he respetado y admirado mucho y es un placer disfrutar de esta manera lo bueno es que podemos platicar de los personajes fuera del trabajo, qué opinamos de nuestros personajes en realidad, así que ya no hay misterio, está confirmado Sebastián Rulli como uno de los galanes de como tres gotas de agua con Angelique Boyer, faltan dos, hasta aquí la información, dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio, dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento o bien tienes Twitter, sígueme en Alejandro Z Radio, dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social o bien suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos ¡Gracias!